Las últimas investigaciones sobre el fatal accidente, tras revisar la primera caja negra encontrada, han apuntado al copiloto como posible causante del siniestro. La Fiscalía afirma que el copiloto estrelló el avión sin aparente motivación terrorista. La policía se encuentra rastreando las propiedades del copiloto en busca de posibles pistas que ayuden a determinar las causas del accidente, así como en el lugar del accidente continúan las tareas de investigación y recuperación de efectos que puedan ayudar al esclarecimiento del suceso. Por el momento el balance provisional de nacionalidades de las víctimas confirmado hasta el momento es el siguiente. 75 alemanes, 35 españoles, 3 argentinos, 3 estadounidenses, 3 británicos, 3 kazajos, 2 australianos, 2 colombianos, 2 iranís, 2 japoneses, 2 mexicanos, 2 venezolanos, un belga, un danés, un israelí, un marroquí, y un turco. Se irán ampliando más datos a medida que avance la investigación.